El Cielo Me ha miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo. No te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo. Es mejor. Ya lo entiendo ahora. Ya no me lamento. No sigo detrás. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Ella no me imagina, te ando en los pares, viviendo deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca soñar, poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo y conté en inglés. Entonces, ven, da un abrazo. No te conozco cuando dices que te dices. Qué caras más tristes. Qué caras más tristes. Qué caras más tristes. Qué caras más tristes. Pues ahora, si queréis, queréis sentad tranquilamente, preparad una mesa y os atiendo a todos los que queráis venir a estar acá también. Muchas gracias. 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 Gracias.